En abril pasado, durante lo que fue la campaña para el referéndum constitucional turco, Alemania prohibió que se hicieran reuniones, mitines en su territorio en relación con esto. Ahora Turquía acusa a empresas alemanas de haber apoyado el golpe de julio de 2016. Vemos un informe y después lo analizamos. Y la tensión diplomática entre Alemania y Turquía parece haber alcanzado una escalada de final impredecible. En los últimos días, Berlín recibió del gobierno de Ankara una lista con varias empresas germanas a las que atribuye vínculos con el terrorismo. En el listado, que fue entregado a la Oficina Federal de Investigación Criminal Alemana, aparecen 68 nombres desde grandes consorcios industriales como Daimler y Basf, a comercios modestos o particulares. A todos ellos, Turquía les imputa vínculos con el movimiento del exiliado predicador Fatulah Gülen, al que considera el instigador del fallido golpe de Estado de julio de 2016. Ankara acusa además a las autoridades alemanas de conceder asilo político a militares vinculados con aquella intentona. Es son las absurdas cosas posible. Sie fahren desde hace años en la Turquía, hay conocidos y amigos, que visiten desde hace años, que visiten turquía ciudadanos, que probablemente por los ciudadanos de los ciudadanos, que están en el gobierno de Gülenbegüden, que están cerca de los ciudadanos. Y de repente están un terrorista, que visiten un hotel, que a un tipo de personas. Y de repente van a las culturas, que van a las culturas, que van a las culturas, Este nuevo cruce ahonda aún más antiguas diferencias entre Turquía y Alemania, en donde se estima que viven unos 3 millones de ciudadanos de origen turco, y que tuvieron un capítulo intenso en abril, durante la campaña por el polémico referéndum constitucional en Turquía, cuando Berlín prohibió a ministros del gabinete del presidente Recep Tayyip Erdogan organizar mitines en territorio alemán. La tensión subió otro peldaño semanas atrás con el encarcelamiento en Turquía de 6 activistas defensores de los derechos humanos, entre ellos el alemán Peter Stubner y la directora de la rama turca de Amnistía Internacional, Idil Eser. El presidente de la sección turca de la ONG, Tanner Kilik, ya había sido arrestado hacía un mes en medio de la purga sobre sectores civiles y militares a los que el presidente Erdogan acusa de haber participado del intento de golpe de Estado y que según esa ONG ya ocasionó el encarcelamiento injustificado de 50.000 personas. Por entonces, el Ministerio Alemán de Asuntos Exteriores convocó al embajador turco en Berlín para trasladarle la indignación del gobierno por estos encarcelamientos y pedir la inmediata liberación de los activistas. Según el gobierno turco, el grupo está bajo sospecha de cometer un delito en nombre de una organización terrorista sin pertenecer a ella. Con el encarcelamiento de Stundner son nueve los alemanes, cuatro de ellos con doble nacionalidad, que están en prisión en Turquía, acusados de propaganda terrorista o de estar vinculados con el fallido golpe de Estado de hace un año. El caso más emblemático es el del corresponsal del diario alemán Die Welt, el periodista Denit Düssel, detenido desde febrero en Estambul. En las últimas horas, la decisión del gobierno turco de prohibir la presencia de diputados alemanes en la base militar de la OTAN en Conia, donde está emplazado un contingente germano, sumó un nuevo ingrediente de disputa. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, se mostró preocupado por esa decisión e instó a acercar posiciones. Las preocupaciones del bloque militar están relacionadas ahora con la posible retirada de las tropas alemanas de la base de Conia, lo que podría mermar el nivel de apoyo a la coalición internacional, encabezada por Estados Unidos, que combate al grupo Estado Islámico. Un ingrediente hasta ahora impensado en la tensión entre Ankara y Berlín. El problema comercial es serio, pero la cuestión de la detención de los activistas por los derechos humanos alemanes en Turquía también, es muy serio. Vos tenés unos números ahí para cerrar. Sí, son 150 periodistas y activistas presos, al parecer aquí se está preparando en Argentina una declaración de solidaridad con ellos, y lo que hace, digamos, están en riesgo unas 6.000 empresas alemanas que hacen negocios en Turquía, un país donde, digamos, la gran tormenta empezó el año pasado, cuando el parlamento alemán reconoció el genocidio armenio. Esto es en manos del Imperio Otomano, en lo que fue el final ya de la Primera Guerra Mundial. Esto es un tema hipersensible, de hipersensibilidad para todas las partes ahí. Ahora, el turismo es tremendo como está sufriendo. 5,6 millones de alemanes viajaron a Turquía en 2015, y ahora en 2016 esa cifra bajó a 3,9 millones. Eso también tiene que ver con el terrorismo en Turquía, definitivamente, pero las relaciones entre países efectivamente no pasan por su mejor momento.